En esta ocasión vamos a ver lo que son las modificaciones a las proporciones mendelianas, es decir, los tipos de herencia que van a modificar esas proporciones que hasta ahora hemos visto en el curso, que son las proporciones clásicas mendelianas. ¿Cuáles son las razones por las que esto puede ocurrir? Es lo que vamos a ver en esta y en las siguientes sesiones. Entonces, las proporciones clásicas, las que hasta ahora hemos visto, en una generación F2, cuando estamos analizando un carácter con un par de alelos, lo que esperamos en la F2 es que la proporción genotípica sea 1, 2, 1, en el que una cuarta parte son los homocigotos dominantes, dos cuartas partes son los heterocigotos y la otra cuarta parte son los homocigotos recesivos. De tal manera que la proporción fenotípica nos da a 3 a 1, porque tanto el homocigoto dominante como los heterocigotos van a manifestar el fenotipo dominante y la otra cuarta parte corresponde al fenotipo recesivo, que solo lo van a poder manifestar los individuos homocigotos recesivos. Tal es el caso del carácter que analiza Mendel, uno de los caracteres que analiza Mendel, que es el color de las flores, en el que el color púrpura es el dominante y el blanco es el recesivo. Y en la F2 veía y siempre reportó que tres cuartas partes de la F2 tienen el fenotipo dominante y una cuarta parte el fenotipo recesivo, al igual que con nosotros seis caracteres que es el análisis. De esta manera podemos saber en la F2 cuál es el dominante. En este caso sería el púrpura domina sobre el blanco. En este ejemplo, tomando otra vez la coloración de las flores, si cruzamos una línea pura de plantas con flores rojas y con otra línea pura con plantas de flores blancas, ¿qué esperamos en la F1? Pues hay dos posibilidades. Si el carácter rojo es el dominante, es que toda la F1, acuérdense del principio de uniformidad, tendría el carácter dominante, que sería el rojo. Pero si fuera el blanco, el dominante, entonces toda la F1 sería blanca. Sin embargo, hay casos en el que la F1 en realidad tiene un fenotipo intermedio entre ambos progenitores, en este caso individuos con flores rosas. Aquí lo que vemos es que el fenotipo de la F1, de los heterocigotos, es diferente e intermedio a cualquiera de los dos progenitores. Por lo tanto, en este caso, ni el rojo ni el blanco están dominando. Entonces estamos hablando de una dominancia incompleta o una ausencia de dominancia. Ninguno está dominando. O sea, lo que aquí vemos también es un efecto de dosis génica. Cuando hablamos de dominancia completa, como todos los ejemplos que hasta ahora hemos visto, que son los clásicos, lo que ocurre es que con un solo alelo alcanzamos el fenotipo X, el fenotipo dominante. En este caso, no. Un alelo da un fenotipo diferente a que si tuviéramos la dosis génica de los dos alelos. Por lo tanto, en el caso clásico de la dominancia, hay una suficiencia alélica o una haplosuficiencia. En este caso, no. La dosis génica es importante. Y para cuestiones prácticas, nos vamos a referir a este caso como herencia intermedia. Y en un ejemplo, son estas plantas que son conocidas como Don Diego de Noche, en el que vemos flores oscuras, con un rosa oscuro, flores blancas e individuos que tienen una coloración intermedia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando nos vamos a la F2, es decir, bueno, tenemos aquí, perdón, los progenitores, que son homocigotos, pero vean la simbología. En este caso, ninguno de los alelos va a denotarse como recesivo porque no hay un dominante completo, por así decirlo. Ninguno va a dominar completo sobre el otro. Ni el blanco es suficiente para que el individuo de la F1 tenga color blanco, ni el rojo va a ser suficiente con un solo alelo para tener la coloración completa roja. Entonces, lo que se hace es distinguir a los alelos, por ejemplo, con una apóstrofe. En este caso, C daría la coloración roja y C' daría el color blanco, el homocigoto y el homocigoto. Cuando los cruzamos, tenemos un heterocigoto con un fenotipo intermedio y evidentemente solo tiene un alelo para el color rojo y un alelo para el color blanco, dando como resultado flores color rosa, un fenotipo intermedio. Cuando nos vamos a la F2, es decir, cruzamos un heterocigoto con un heterocigoto, en el caso de las plantas que hacemos una mutopolinización, vemos que efectivamente tenemos los dos alelos, los dos gametas, los dos tipos de gametas de cada individuo y obtenemos igual en cuartas partes, una cuarta parte es homocigoto para un alelo, dos cuartas partes son heterocigotos y una cuarta parte es homocigoto para el otro alelo. De tal manera que en este caso tendríamos color rojo, en estos dos casos tendríamos color rosa y en este color blanco, modificando así las proporciones fenotípicas que esperamos de una cruza monohíbrida. De tal manera que estas proporciones ¿cómo quedan? Una cuarta parte tienen color rojo, dos cuartas partes por la mitad tendrían el color rosa y una cuarta parte tendrían el color blanco, coincidiendo con las proporciones genotípicas. Una cuarta parte son homocigotos para un alelo, la mitad son heterocigotos y la otra y una cuarta parte son los homocigotos del otro alelo. Entonces vean, en el caso de una herencia clásica mendeliana, los heterocigotos no los podemos distinguir de los homocigotos dominantes porque tendrían el fenotipo dominante. En este caso, como no hay una dominancia completa o herencia intermedia, lo que ocurre es que los heterocigotos los podemos distinguir de cualquiera de los homocigotos. Por eso tenemos, en lugar de 3 a 1, tenemos una proporción de 1, 2, 1. Otro ejemplo es la coloración de la cáscara de las berenjenas, la cual puede ser púrpura o blanca. Si las cruzamos, lo que obtenemos son berenjenas con cáscaras violetas, que sería un fenotipo intermedio entre la coloración de ambos progenitores. Cuando cruzamos a la F1, es decir, una violeta con otra violeta, obtenemos a los 3 fenotipos en la misma proporción de 1, 2, 1. Una cuarta parte tendrían, serían homocigotos para uno de los alelos, para el color púrpura en este caso, la otra cuarta parte serían homocigotos para el color blanco y la mitad serían color violeta, que son los heterocigotos, 1, 2, 1. Otro caso es el de las aves de corral, en el cual la raza azul andaluza en realidad es el producto de líneas puras de aves blancas con aves negras y tenemos como producto a las andaluzas que en realidad son heterocigotos de estos y tiene un fenotipo intermedio entre ambos progenitores. Otro caso que puede ocurrir es la codominancia. En la parte de herencia intermedia lo que vemos es que un alelo no es suficiente para alcanzar el fenotipo del homocigotos. En este caso lo que vemos es que los alelos siempre se van a manifestar en su totalidad. En este caso tenemos un osito negro y un osito blanco y si ustedes ven en la progenia lo que vemos son osos blancos y negros. Es decir tienen ambos alelos que se están manifestando. Entonces los dos están dominando y por eso se llama codominancia. Obviamente eso es una caricatura no tenemos pandas cruzando unos opolars o gris pero bueno un ejemplo real son los caballos que hay una raza de caballos que son conocidos como cremeños que tienen esta coloración como crema blancos casi y otra raza que son rojos que son los los famosos bueno son los cremeños y otros que son los famosos castaños son razas puras es decir son líneas puras son como cigotos cuando cruzan a los caballos de ambas razas lo que se obtiene es un caballo con un fenotipo que tiene la mezcla de ambos y se le conoce como palomino a veces no es tan fácil determinar si es herencia intermedia o o dominancia pero si observan bien al caballo el palomino tiene las características de ambos caballos la acril y la cola es del cremejo y en el cuerpo van a decir pues es una coloración intermedia eso es lo que vemos a la distancia si nos acercamos con cuidado al caballo en realidad vamos a ver cabellos castaños y cabellos blancos o crema pues teniendo a lo lejos esta coloración en realidad se están manifestando los dos este alelos responsables del fenotipo cremejo o el fenotipo castaño en este caso la simbología es como los dos son dominantes los dos se manifiestan en el letro cigoto siempre van con la letra mayúscula pero se usa como supraíndice una letra o algo que distinga a uno del otro en este caso el cremejo es homocigoto para el alelo C con el supraíndice CR de cremejo y en este caso en el castaño sería C con el supraíndice B de Brown para dar como resultado el castaño evidentemente el palomino es el heterocigoto en las plantas también ocurre esto muchas de las antiospermas algunas de las antiospermas tienen un sistema que se llama de autoincompatibilidad por ejemplo papaverroeas que es la amapola silvestre estas plantas lo que tienen es la capacidad de reconocer y rechazar su propio polo de tal manera que evitan la autopolinización promoviendo la polinización cruzada y por lo tanto la variabilidad genética ¿cómo pasa esto? la planta es diploide y tendría los alelos S1 S2 en por ejemplo en el pistilo que es un órgano diploide los granos de polen son haploides acuérdense que es la fase gametofítica masculina de las antiospermas y el 50% de los granos de polen de esta planta serían S1 y el 50% S2 ninguno de estos granos de polen ni los S1 ni S2 van a germinar y evidentemente no van a poder alcanzar porque no germinan no hay tubos polínicos que alcancen a los óvulos para llevar a cabo la fecundación esto es porque en el pistilo se expresan tanto el alelo S1 como el alelo S2 y ambos funcionan porque el S1 va a rechazar a los granos de polen S1 y el S2 del pistilo va a rechazar el S2 teniendo en este caso una cruce incompatible puede ocurrir el caso en el que cruce a la S1 S2 con una planta S3 S4 en este caso ni el S1 ni el S2 van a reconocer al S3 ni al S4 y por eso ocurre la fecundación podemos cruzar a la planta con una planta hermana por ejemplo la planta S1 S2 polinizarla con granos de polen que venga de una S1 S3 donde el 50% de los granos de polen son S1 y el 50 S3 si ustedes ven el fenotipo y genotipo del pistilo sería S1 S2 el S2 no reconoce ninguno de los dos pero el S1 si reconoce al grano de polen S1 y lo rechaza pero el S3 no es rechazado por lo tanto va a crecer y va a germinar el tubo polémico va a crecer y va a llevar a cabo la rechazabilidad fundación y esto sería una cruza semicompatible ahora si ustedes ven en ningún caso la progenie sería homocigoto aquí se evitó esto en este caso la progenie solo podría ser S1 S3 S2 S3 nunca habría S1 S2 porque se rechazó pero de manera muy importante no hay homocigotos S1 S1 y en este caso pues todos son heterocigotos S1 S3 S1 S4 S2 S3 S2 S4 en esta imagen se ve el caso de nicotiana lata en el caso de nicotiana lata si germinan los granos de polen tanto de una cruza compatible como un incompatible pero vean el pistilo S1 S2 si analizamos y hacemos un squash es un aplastado de los tubos polínicos de los pistilos perdón después de la polinización vemos en una cruza incompatible si es que recibió granos de polen S1 S2 si germinan en el estigma pero en el estilo ni en el primer tercio ni en la zona proximal al ovario vemos tubos polínicos los cuales si los vemos cuando la cruz es compatible en este caso el polen S3 bien en humanos los grupos sanguíneos como se comporta hay individuos que tienen el grupo sanguíneo tipo sanguíneo tipo A estos individuos tienen en las membranas de los eritrocitos el antígeno A por eso son tipo A por lo tanto tiene que haber un alelo que determine al grupo A y lo llamamos I de inmunoglobulina A con el supraéndice A para distinguir lo que da el perdón el grupo A hay individuos que son grupo B ellos en su membrana tienen el antígeno B el cual está dado por el mismo gen pero con la variante alélica del B entonces aquí tenemos este el alelo IA y aquí el alelo IB ¿por qué lo estoy poniendo con mayúscula y con el supraéndice A y con el supraéndice B? porque sabemos que hay individuos AB estos individuos en la membrana de los eritrocitos tienen ambos antígenos tanto el A como el B eso quiere decir que estos individuos son heterocigotos tienen tanto el alelo IA como el alelo IB por lo tanto son capaces de expresar a ambos alelos y que se manifieste vean tienen los dos antígenos por lo tanto son codominantes porque o es un fenómeno de codominancia porque los dos alelos se manifiestan fenotípicamente en la célula entonces hasta ahora lo que hemos visto es que cuando hay dominancia completa al analizar un carácter en la F2 esperamos una proporción fenotípica de 3 a 1 tres cuartas partes el dominante y una cuarta parte el recesito eso es la clásica cuando hay herencia intermedia vemos que la proporción fenotípica cambia de 3 a 1 a 1 2 1 los homocigotos es una cuarta parte la otra cuarta parte el otro homocigoto y dos cuartas partes los heterocigotos lo mismo ocurre con la codominancia porque en este caso tendrían un alelo porque son homocigotos aquí se manifiestan los dos alelos son los heterocigotos y la otra cuarta parte son los homocigotos del segundo alelo ahora otra cosa que ocurre que puede ocurrir es que haya más de dos alelos hasta ahorita hemos visto ejemplos únicamente con un alelo digo con un par de alelos A dominante y A recesivo o en este caso los codominantes A y B y A y B pero sabemos que en la población también hay individuos con grupo sanguíneo O en realidad es cero pero por lo redondo ya les llamamos O estos individuos no tienen ningún antígeno por eso es cero no tienen ni A ni B y son los tipo O por lo tanto debe existir otro alelo que dé o que determine este fenotipo como lo como lo simbolizamos supongamos que tenemos una pareja en el que ambos individuos son A y tienen hijos A si tenemos una pareja con B tienen hijos B si tenemos una pareja O tienen individuos O pero ¿qué pasa? si se casan por ejemplo una pareja en el que ella es A y él es B lo mismo pasaría al revés en el que ella fuera A y el B no importa pero bueno ella es A él es B los hijos serían A B acuérdense que I A e I B son codominantes por eso se manifiesta en este ambos alelos si la pareja fuera ella A y el O los hijos serían A esto quiere decir que I A domina al tipo O por lo tanto el alelo que determina este fenotipo es recesivo y lo vamos a simbolizar como un recesivo con la letra minúscula la I minúscula B con O B serían los hijos por lo tanto y B domina al O y reforzamos la idea de que I es el recesivo aquí ya tenemos tres alelos dando lo que se llama una serie alélica en el cual se simboliza de izquierda a derecha de izquierda a los dominantes hacia la derecha a los que domina quedando en el extremo derecho el recesivo ante todos y se usa esta simbología en este caso I A e I B son codominantes por lo tanto se usa el símbolo de igual porque son igualmente dominantes y se usa el símbolo de mayor que para representar que I B pero es igual a I A dominan a I minúscula que sería el I res así que sería el del O por lo tanto hay individuos A B AB y O para que sean A sabemos que deben de tener el alelo I A que sabemos que es dominante por lo tanto genotipos posibles que puedan determinar este fenotipo serían homocigotos I A I A pero también pueden ser heterocigotos I A con el I recesivo el B que es la misma historia pero con el B I B y B homocigotos o heterocigotos con el alelo recesivo I los AB solamente podrían tener genotipo de heterocigotos con I A e I B para que tengan ambos antígenos en las membranas y estos que son recesivos acuérdense que para tener genotipo recesivo solo se va a poder manifestar si son homocigotos recesivos ahora veamos conociendo eso que acabamos de ver podemos tener tres posibilidades en el que la pareja en los tres casos los dos individuos son I pero en el primer caso podemos tener que ambos sean homocigotos para I A en el segundo caso uno de los individuos de la pareja es heterocigotos con el I recesivo y en el tercer caso ambos son heterocigotos con el I recesivo en el primer caso los hijos serían A no hay de otro genotípicamente la posibilidad la probabilidad de que tengamos homocigotos es del 100% por lo tanto tenemos una probabilidad genotípica del 100% de que van a ser A en este caso tenemos que este individuo va a generar 50% de gametos con el dominante I A y 50% con el recesivo I y este solo puede tener gametas con el alelo I A por lo tanto si hacemos la cruza tenemos estas posibilidades de progenie de hijitos en el que este sería A y este también sería A porque este es homocigoto y este es heterocigoto de tal manera que la proporción genotípica es que el 50% son homocigotos y el 50% son heterocigotos con el recesivo y fenotípicamente todos serían tipo A es decir la probabilidad de que esta pareja tenga hijos tipo A es del 100% y en este caso ¿qué ocurre? tenemos las gametas de un individuo las gametas del otro individuo hacemos la cruza con sus respectivas probabilidades y vemos que este sería A este sería A porque es heterocigoto con el ir recesivo este también A y este último sería O porque es el homocigoto recesivo por lo tanto en esta en esta pareja le podríamos decir que genotípicamente tiene la un 25% de probabilidad o un 0.25% de probabilidad de que tengan homocigotos IA y A un 50% de probabilidad de que sean heterocigotos IA y recesivo o y 25% de que sean homocigotos recesivos por lo tanto fenotípicamente existe un 75% 0.25% más 0.25% 0.75% de probabilidad de que los hijos de esta pareja tengan tipo A y un 0.25% de probabilidad o el 25% de que tengan tipo O lo mismo pasaría con los B es exactamente lo mismo que ambos sean homocigotos que uno sea heterocigoto o que ambos sean heterocigotos y tenemos exactamente las mismas posibilidades probabilidades pero ahora ¿qué pasa si la pareja está constituida por un individuo A y un individuo B? Podemos tener que ambos sean homocigotos para cada uno de sus fenotipos por ejemplo IA y A y B y B podemos tener el caso de que uno sea heterocigoto IA y el otro sea homocigoto para B podemos tener el caso contrario que el B sea heterocigoto pero el A sea homocigoto y la otra es que ambos sean heterocigotos con el irresesino ¿qué pasa en este caso? esta pareja la progenie serían todos heterocigotos porque este solamente daría los gametos con el IA y este solo gametos con el IB por lo tanto la progenie todos serían heterocigotos IA y B pero típicamente nada más tienen la probabilidad de uno de que tengan hijos A B en el caso de aquí lo que vemos es que las gametas de este serían el 50% IA y el 50% irresesivo y en este caso todos serían todas las gametas portarían el adelo y B por lo tanto al hacer esta cruz sabemos que el 50% serían heterocigotos AB y el 50% serían heterocigotos B con el irresesivo fenotípicamente el 50% serían AB y el 50% B en el caso de abajo es lo mismo pero en este caso las gametas que van 50 y 50 son de IB y y el IA todos son iguales porque es un homocigoto de A por lo tanto la progenie sería 50% heterocigotos AB y 50% IA y por lo tanto los hijos tenemos tienen la posibilidad de la probabilidad de que el 50% de sus hijos bueno de que tiene una probabilidad del 50% de que su hijo sea AB y un 50% de que su hijo sea A en el caso de que ambos sean heterocigotos con el alelo recesivo que pasa este individuo por ejemplo ella daría el 50% de los gametos con el IA 50% de los gametos con el IA recesivo y este con el B hacemos la cruza con sus respectivas probabilidades y vemos que genotípicamente el 25% serían heterocigotos IA y B el 25% sería IA y recesivo el 25% IB y recesivo y el 25% homocigoto recesivo por lo tanto genotípicamente existe un punto 25 de probabilidad de que sean AB un 25% de probabilidad de que sea A un 25% de probabilidad de que sea B y un 25% de que sea O entonces vean esta pareja puede tener hijos de cualquier grupo sanguíneo A B AB AB UO entonces ahorita nada más vimos con tres alelos o sea hasta ahorita más que si nada más hubiera un alelo en el gen pues obviamente nada más hay un genotipo porque nada más hay un tipo de homocigotos y no hay heterocigotos lo que hemos visto hasta hace unas sesiones solamente eran dos alelos donde tenemos tres genotipos los homocigotos de uno los homocigotos del otro y los heterocigotos por eso son dos homocigotos y un heterocigoto pero si hay tres alelos como en el caso de los grupos sanguíneos ABO tenemos seis posibles genotipos de los cuales tres son homocigotos y tres serían heterocigotos y así sucesivamente si fueron cuatro alelos diez genotipos posibles de los cuatro cuatro son homocigotos seis heterocigotos y así nos vamos en la tabla de tal manera que la regla es que n es el número de alelos para determinar el número de genotipos tendríamos que multiplicar n por n más uno y dividirlo entre dos n el número de alelos nos va a dar el número de homocigotos y n por n menos uno entre dos nos va a dar el número de heterocigotos como problema un individuo duda de la paternidad del hijo él sabe que tiene grupo sanguíneo AB y el hijo en cuestión tiene tipo O tiene razón en dudar sobre la paternidad veamos el problema nos dice que la pareja este en cuestión tienen un hijo y aquí les va a representar un árbol genealógico luego lo verán lo verán con más detenimiento pero la simbología que se usa es círculos para las mujeres y cuadrados para los varones o si no son humanos evidentemente en círculo los individuos del sexo femenino y los cuadrados del sexo masculino en este caso si son humanos es una mujer y un varón y se unen siempre con línea horizontal si es que van a tener hijos es decir si hay un apareamiento en este caso sería que tengan hijitos pues se vayan a casar o algo así y entonces con una línea vertical se muestra a la progenia en este caso estoy poniendo la línea vertical punteada porque el problema nos dice que hay duda de la paternidad entonces dejémoslo como punteado pero en realidad sería una línea sólida y el hijo en cuestión lo estoy poniendo con un rombo el rombo se usa cuando el sexo no está determinado o sea no nos dice dice hijo pero en realidad no sabemos si es un hijo varón o una niña pero simplemente puede ser cualquiera entonces por eso se puede poner un rombo ahora ¿qué nos dice el problema? que el hijo es O por lo tanto bueno el papá que está dudando es AB y no nos dice nada la mamá pero con estos datos podemos determinar eso vamos a ver el hijo si es O quiere decir que es homocigoto recesivo si es homocigoto recesivo quiere decir que tiene ambos alelos iguales un alelo debe venir de la mamá por lo tanto la mamá puede ser cualquier cosa con el I recesivo porque este alelo es el que le donó al hijo en el óvulo entonces la mamá podría ser A al ser heterocigoto y A puede ser B con el I o puede ser O no nos dice que es pero bueno esto es posible vamos a dejarlo ahí el otro el otro alelo a fuerza lo tuvo que haber recibido del papá pero el papá es AB y acuérdense que para ser AB tiene que ser homocigoto y A y B por lo tanto este no tiene ningún alelo recesivo que le haya podido dar al hijo en cuestión de tal manera que la conclusión es que no es su hijo aquí si podemos descartar la paternidad veamos este otro problema es posible que de una pareja en el que la madre sea tipo A y el padre B tengan un hijo O volvemos a la simbología vean aquí si estoy poniendo una línea sólida es posible que esto ocurra en el que ella sea A el B y tengan un hijo O veamos para que sea A podemos tener la existe la posibilidad de que sea homocigoto IA o heterocigoto IA con ir recesivo y en B es la misma historia homocigoto o heterocigoto para que el hijo sea O tiene que ser homocigoto recesivo por lo tanto tuvo que haber recibido cada uno de los alelos de cada uno de sus respectivos papás por lo tanto estos genotipos los descartarían quedándome con este otro genotipo que es el que tiene el alelo recesivo y por lo tanto esto es posible siempre y cuando la mamá sea heterocigota con el alelo recesivo I y este heterocigoto con el alelo recesivo I pero obviamente con B y ella con A entonces esto es posible sin embargo supongamos que esto es cierto o sea que ella es heterocigota él es heterocigoto y tiene necesidad esto asegura que efectivamente sea el padre piensen la respuesta es no en el ejemplo anterior si podemos descartar la paternidad en este ejemplo podemos decir que es posible que sea su hijo pero no se lo podemos asumir se tendrían que usar otros marcadores ya sea de grupos sanguíneos o actualmente se usan marcadores moleculares que justo determinan la paternidad en el caso anterior no sería necesario hacer un análisis molecular genético porque ya se descartó eso sí de grupos sanguíneos pero asignarle la paternidad no es decir sigue abierta la pregunta hay otros antígenos que se usan el que les voy a poner como ejemplo son los antígenos MN los cuales están codificados por el gen L y hay dos variantes el M y el antígeno N el M está dado por el alelo LM y el N por el LN vean la simbología esto quiere decir que son codominantes por lo tanto en la población hay individuos M que tendrían que ser homocigotos LMLM hay individuos N que tendrían que ser homocigotos LN LN pero también hay individuos que tienen ambos MN por lo tanto serían los heterocigotos en un matrimonio en el que ambos tienen tipo sanguíneo ABMN quieren saber el tipo sanguíneo que pudiesen tener sus hijos y con qué probabilidad veamos ella es ABMN y él también van a tener hijos y quieren saber cuál sería el grupo sanguíneo y con qué probabilidad de que su hijo tenga ese grupo sanguíneo esto quiere decir que la cruza o la representación de esta cruza sería heterocigoto IA y B LMLN y él también entonces aquí ponemos las gametas del padre aquí las gametas de la mamá hacemos las cruzas y vemos estos posibles resultados de la fecundación de cada uno de los posibles gametos que va a aportar cada uno de los papás si analizamos vemos estos genotipos con cada color vamos a ver los distintos genotipos y vemos aquí IA IA LMLN que daría grupo sanguíneo AM en este caso vemos AMN en este caso vemos ABM ABMN AMN AMN ABN 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 entonces lo que le podemos decir a esta pareja es pues fíjense ustedes pueden tener hijos con grupo sanguíneo AM 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 AMN AMN ABM ABN 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 o sea nueve posibles grupos sanguíneos con qué probabilidad de este solo hay uno por lo tanto con una probabilidad de punto cero seis veinticinco de este hay uno también que está aquí de este hay dos por lo tanto una probabilidad de punto ciento veinticinco de BM de punto cero seis veinticinco de este también de este hay dos de dieciséis por lo tanto punto ciento veinticinco de este hay dos punto ciento veinticinco de ABN también y de ABN hay cuatro que sería punto veinticinco son estos cuatro este 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 y este entonces ya le podemos decir a esta pareja pues estas son las posibilidades que tienen de que su hijo tenga esto cada uno muy bien otra razón por la cual se pueden mover este las proporciones mendelianas pues se descubrieron a partir de los ratones de cueno no lo descubrió cueno pero él tenía este estos ratones que son color amarillo que en realidad se llama agutí y los cruzaba y obtenía en la progenie ratones con dos fenotipos el agutí y el color ratón que es el color gris aquí les pongo progenitora y F1 porque siempre trataba de cruzar esto y les daba siempre esto por el número que tenía de ratones que había más agutí que este grises él asumía que la proporción era 3 a 1 3 cuartas partes agutí y una cuarta parte gris asumiendo entonces evidentemente que este es el dominante porque además estos tienen ese fenotipo y sale uno con este quiere decir que estaba enmascarado aquí el recesivo que es el gris por lo tanto para tener esta progenie estos ratones son la ratona y el ratón son heterocigotos lo interesante del trabajo de Fuenot es que nunca logró tener una línea pura de ratones agutí siempre que cruzaba ratones agutí le daba 3 a 1 3 a 1 3 a 1 según él y le decía pero por qué si yo agarro ratones agutí al azar es posible que agarre a los dos homocigotos o que agarre un homocigoto y a un heterocigoto o que ambos sean heterocigotos en estos dos casos todos serían agutí y en este tendría el 3 a 1 entonces vean por probabilidad había más chance de que tuviéramos todos agutí y nunca lo logró sin embargo llegó la guerra mundial y destrozaron su laboratorio todo fue un desastre y él se deprimió y entonces pues abandonó todo después se retomó estos se retomaron estos experimentos y vieron que esta proporción de 3 a 1 estaba equivocada o sea él nada más decía pues hay más amarillos hay más agutí que gris pues es 3 a 1 que fácil no se hacían pruebas estadísticas tan serias y entonces dijeron bueno vamos a contar bien contaron bien y descubrieron que esto es falso que en realidad la proporción eran 2 tercios color agutí y 1 tercio color gris ¿qué está pasando? si esto es lo que esperamos de una cruza monohíbrida en el que ambos son heterocigotos que es este el caso esperaríamos en cuartos ¿no? un cuarto homocigoto dominante dos cuartos o un medio heterocigotos y un cuarto el homocigoto recesivo dando los colores aquí lo pongo un poco más oscuro pero bueno para distinguir al homocigoto entonces ¿qué está pasando? para que sean tercios y aquí tengo 4 pues tengo que eliminar a una categoría si yo elimino a esta categoría nos quedarían 2 con color agutí y 1 gris que es lo que yo veo aquí si eliminara yo esta categoría a los heterocigotos pues tendría que eliminar a esta y también a esta que son iguales y tendríamos un 1 a 1 no coincide si yo elimino a esta categoría nos quedarían 2 a 1 pero todos tendrían el mismo fenotipo por lo tanto no coincide con lo que estoy observando entonces la categoría que debería de eliminar es esta ¿qué está pasando? ¿por qué la elimino? porque resulta que cuando analizaron a los ratones en todas sus etapas de desarrollo desde que hicieron la cruza lo que ven es que una cuarta parte de los ratones morían en la etapa fetal y entonces contando a estos una cuarta parte considerando a estos una cuarta parte morían dos cuartas partes de los que nacían o sea de todos entre los que no nacían y los que nacían eran agutí y una cuarta parte eran blancos por lo tanto esta categoría se está muriendo ¿qué está pasando? que el alelo es letal o deleterio en su forma homocidótica de tal manera que en realidad la progenie este no lo contamos como progenie desaparece esta clase porque murieron en el desarrollo no nace no los puedes contar y entonces por eso da dos tercios con este fenotipo y un tercio con el otro y eso pasa cuando un alelo es letal o deleterio las proporciones ahora son dos a uno son recesivos porque la letalidad se da en la condición homocidótica algunos pueden presentar fenotipo dominante que tenga que distinga al portador bien existen casos en el que tanto los homocidotos dominantes como los heterocidotos tienen un fenotipo silvestre viable y son idénticos aquí les pongo una hojita verde pero los homocidotos con el alelo letal mueren por eso lo estoy poniendo con minúsculas porque solo es letal en su condición homocidótica pero existen casos en que aquí tenemos el alelo digamos silvestre regular y son homocidotos y son tienen un fenotipo silvestre y son viables los heterocidotos también son viables pero vemos que tiene un fenotipo diferente a los homocidotos y finalmente los homocidotos recesivos van a ser letales quiere decir que el alelo va a dar un fenotipo dominante pero con respecto a la letalidad es recesivo como el caso de los ratones que eran color agutí pero en su condición homocidótica los eliminaban en el caso de mamíferos podemos se ve los gatos manx que es ese el caso y en humanos la acondroplasia los individuos que tienen acondroplasia son heterocidotos tienen un fenotipo diferente al regular pero los homocidotos de la mutación que provoca la acondroplasia es letal no hay individuos homocidotos que es lo que ocurre por ejemplo en los gatos manx los individuos que no tienen colita ese es el fenotipo de estos gatos no tienen cola pero en realidad son heterocidotos los individuos homocidotos tienen la dosis es tan alta o sea tienen dos alelos que hay una normalidad en el desarrollo de la columna y eso hace que ya no se forme bien los embriones y mueven por lo tanto es letal en su forma homocidótica este alelo y es un alelo letal procesivo ¿qué pasa con los dominantes? por definición no se heredan porque si tuvieras un letal dominante pues lo va a matar al individuo entonces no se hereda estos alelos generalmente aparecen de nuevo es decir o es una mutación que está en las células criminales y que a la hora de producir el cigótico muere ya sea en el embrión o en la fase que sea de desarrollo o que ocurre en el mismo cigoto ahora la letalidad de acuerdo a en qué momento lleva a cabo eliminar al individuo puede ser en etapas tempranas de desarrollo o en etapas tardías del ciclo divino e inclusive tan tardíos que pueden permitir que el individuo llegue a la etapa reproductiva y ahí sí se puede heredar inclusive un letal dominante por ejemplo Huntington los individuos que somos homocidotos recesivos que tenemos el fenotipo silvestre regular pues no no generamos no generamos Huntington afortunadamente pero es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y letal y se manifiesta hasta etapas tardías de la vida pudiendo reproducirse y con que tengan un alelo van a manifestar Huntington y se van a morir entonces pueden ser heterocidotos homocidotos obviamente por la baja probabilidad por la baja proporción que hay de este alelo en la población casi todos son heterocidotos ¿se acuerdan de Dr. House? esta doctora que era la número 5 su mamá tenía Huntington y su papá no por lo tanto sería el apareamiento de la mamá que era heterocidota y el papá que era homocidoto recesivo y si hacen la cruza ella tenía un 50% de probabilidad de haber heredado este gameto por lo tanto de portarlo y de desarrollar la enfermedad tristemente hace la prueba y pues sí sale positivo ahora la otra cosa que puede alterar estas proporciones mendelianas que hasta ahora hemos visto es la penetrancia y la expresividad ambos conceptos se refieren a la expresión fenotípica que es variable en ciertos genes hasta ahorita hemos visto que si por ejemplo las plantas tienen el chícharo tienen el alelo para tener el color púrpura pues van a tener el color púrpura fin de la historia y si son homocidotos para el color blanco pues van a ser flores blancas y fin de la historia quiere decir que la penetrancia y la expresividad de esos genes o de esos alelos es completa pero hay genes que no lo tienen por ejemplo la penetrancia se refiere a la capacidad de un gen o combinación de genes para expresarse de manera parcial fenotípicamente mientras que la expresividad es el efecto producido por un genotipo penetrante pero la expresión va a variar de individuo a individuo ¿a qué se refiere esto? la penetrancia la polidactilia por ejemplo es un alelo dominante y esto se mide a nivel de población hay individuos que tienen el alelo de la polidactilia y no lo manifiestan no son polidactílicos es decir evidentemente el entorno genético no permite que se manifieste este alelo aunque sea dominante por lo tanto la penetrancia es menor a uno el caso del color de las flores del chícharo púrpura es del 100% si tienes este alelo es púrpura y se acabó en este caso no ahora la expresividad también de la gen de la polidactilia varía no todos los individuos que tienen y manifiestan la polidactilia la manifiestan igual por ejemplo este individuo tiene 6 dedos en la mano derecha y 5 en la izquierda pero hay individuos que tienen 6 dedos en las 4 extremidades hay individuos que solo en 3 hay individuos que solo en 2 o sea esto varía y eso se refiere a la expresividad entonces la penetrancia es a nivel de población la expresividad es a nivel individual en el caso de los perros pasa exactamente lo mismo vean no es que sean alelos distintos para lograr el tamaño de las manchas sino es la penetrancia que tanto se va a manifestar un color o el otro y la expresividad el tamaño de la mancha veamos este otro ejemplo tenemos pimientos de color rojo y pimientos blancos si ustedes los cruzan bueno veamos estamos analizando un carácter que es el color si nosotros los cruzamos obtenemos en la F1 el pimientos con color rojo hasta ahorita todo va bien podríamos decir que el color rojo es el dominante y el blanco es el decisivo pero al irnos a la F2 pues que esperaríamos si esto fuera un caso de herencia clásica o herencia mendeliana esperaríamos tres cuartas partes rojo porque es el dominante y una cuarta parte blanca sin embargo vean lo que se obtiene se obtienen cuatro categorías fenotípicas una de color rojo otra de color color naranja otro color amarillo y otro color blanco y en estas proporciones 9 3 3 1 ¿qué quiere decir eso? quiere decir estas proporciones de 9 3 3 1 si ustedes se acuerdan es la proporción típica de una F2 cuando se están analizando dos caracteres es decir hay dos genes involucrados en este caso estamos analizando un carácter pero el resultado nos da que están dos genes involucrados en ese carácter es decir el concepto de gen carácter ya no es aquí aplicable porque un gen más de un gen están interaccionando en este caso dos genes interaccionan para dar como producto final el color por lo tanto si tenemos estas proporciones podemos deducir que esta clase fenotípica está dada por individuos que tienen a los dos genes en su forma dominante no importa el segundo alelo y este que es el menos el de un 10 de esa ocasión que sería el homocigoto recesivo para ambos genes por lo tanto estas categorías fenotípicas se refieren a este que tiene uno de los genes en su condición dominante y este al otro y el otro en su condición recesiva por lo tanto como es esta cruza este es blanco y sabemos que es el homocigoto recesivo para ambos genes por lo tanto si es una cruza progenitora habría que cruzarlo con la línea pura contrastante que sería el dominante homocigoto dominante para ambos genes de tal manera que la progenia el F1 es el dihíbrido el heterocigoto para ambos genes y al cruzarlos si ustedes hacen su cuadro de punet nos va a dar 9331 vean aquí están los gametos de uno los gametos del otro esto ya lo habían visto y efectivamente nos da las 16 combinaciones para de esta cruza en el que si vemos los colores si tiene a los dos genes en su condición dominante nos va a dar el color rojo si tenemos el A en su condición dominante pero el B homocigoto recesivo como este caso este caso y este caso nos va a dar color naranja aquí el B es el dominante y el A es recesivo como estos tres casos nos da el amarillo y este nos da el color blanco o cremita qué quiere decir esto un gen el A nos da el color naranja el B nos da el color amarillo y estos pigmentos cuando están presentes ambos nos va a dar el color rojo y cuando no tenemos ninguno de los pigmentos nos da el color blanco lo mismo pasa con la forma de la cresta de los gallitos pueden tener cresta en forma de nuez así se le llama esta forma de cresta o una cresta sencilla si los cruzamos en este caso ya les puse que es homocigoto dominante el de nuez para ambos genes y este homocigoto recibo para ambos genes y obtenemos el heterocigoto para ambos genes que sería en forma de nuez porque este sería el dominante pero cuando nos vamos a la F2 vemos que el 9-3 nos da 9-3-3-1 que es 9-10 agos en forma de nuez 3-10 agos otro fenotipo que es roseta 3-10 agos otro fenotipo que es guisante y un 10-10 agos que es la forma sencilla es el mismo ejemplo que el anterior porque estamos analizando un carácter que es la forma de la cresta pero nos da un resultado de que son dos genes los que están insolucrados si hacemos una cruza pero la anterior este homocigoto dominante para ambos genes y este homocigoto recibo para ambos genes que sería en acoplamiento en este caso sería una cruza en repulsión en el que aquí tenemos el homocigoto dominante para un gen y el recesivo para el otro y este el contrastante es decir el recesivo para el primero y el dominante para el segundo y vean aquí ya la F1 es diferente porque es el heterocigoto para ambos genes pero cuando nos vamos a la F2 tenemos el mismo resultado que el anterior el caso contrario en este caso es la pleiotropía que es se refiere a la acción génica término que cubre los eventos desde los genes hasta la expresión fenotípica de los mismos eso es la definición de acción génica y la pleiotropía es que un gen va a afectar a varias características no relacionadas aparentemente entonces ¿qué pasa? un gen varios caracteres otra vez vamos a romper la idea de que un gen un carácter en este caso un gen va a afectar varios caracteres ¿por qué pasa eso? pues porque si vemos por ejemplo el metabolismo de la célula pues vemos que todas las vías en realidad están interconectadas entonces si ustedes bloquean por ejemplo la glicólisis no nada más no hay piruvato sino que si no hay piruvato pues no va a haber oxalacetato y no va a funcionar bien Krebs de aquí tampoco se van a ir a las siguientes vías etcétera etcétera o sea en realidad podemos desconchinflar un montón de cosas con sólo mover un paso de una de las vías metabólicas entonces la mayoría evidentemente están interconectadas y son interdependientes y por eso es que un gen puede afectar tanta cosa por ejemplo la fenicetonuria es 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 el es la enfermedad provocada por la mutación en un solo gen que tiene que ver con el metabolismo de la femigilanina y no nada más está afectado o eso ¿qué repercusión tiene? retraso mental problemas en la pigmentación emanación de olor desagradable etcétera es decir afecta un montón de caracteres sólo un gen otro ejemplo es la anemia falsiforme esto está provocado por una mutación de la hemoglobina la hemoglobina este normal o regular tiene en uno de sus residuos un glutámico cuando el codón que codifica ese glutámico muta la posición la segunda posición en lugar de CT tenemos CAT entonces cambia de glutámico a valina eso provoca que la hemoglobina que se produzca sea la S y no la A la S sería la hemoglobina mutante y no la A eso forma agregados en formas cuasi cristalinas en los eritrocitos no se sabe por qué pero esto de alguna manera provoca que los eritrocitos tengan la forma de O y no de donita bueno tener los eritrocitos en forma de O que ya sería un efecto morfológico en los eritrocitos causado por esa mutación va a producir una destrucción rápida de los eritrocitos por la misma forma hay problemas de circulación y por la misma forma se van atorando y se acumulan en en el vaso esto a su vez va a provocar debilidad física anemia deficiencia cardíaca daño cerebral daño a otros órganos y daño del vaso esto a su vez función mental dispar parálisis neumonía falla renal y reumatismo pues vean una sola mutación causa un montón de cosas ahora tampoco crean que un caso es excluyente del otro vean los individuos homocigotos silvestres son normales regulares y tienen los eritrocitos en su forma regular de bonita los homocigotos mutantes van a presentar la hemoglobina HBS y esos presentan anemia grave porque todos sus eritrocitos son en forma de oso pero vean los heterocigotos no presentan una anemia tan grave y tienen eritrocitos normales y eritrocitos en forma de oso es decir que estamos teniendo un efecto de codominancia si analizamos en una electroforesis nativa podemos ver que el homocigoto mutante vamos a ver solo el tipo de hemoglobina mutante los hemocigotos silvestres vamos a ver la hemoglobina silvestre y los heterocigotos efectivamente vemos a los dos acuérdense que la hemoglobina forma un tetrámero y por eso en este caso de los heterocigotos es posible que tengamos tetrámeros con solo subunidades normales y otros con subunidades mutantes otros mixtos etcétera ya hay de todo y por eso vemos la codominancia esto lo estudió desde un inicio Pauling de hecho él acuña el término de enfermedades moleculares y la anemia falsiforme es uno no se vayan con la finta de que Pauling descubrió la anemia falsiforme no 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 la anemia falsiforme la descubrieron los africanos hace miles de años ok bueno entonces pero él si descubre que tiene un origen genético de hecho Pauling esperó el tercer nobel por eso nunca se lo dieron pero lo esperó y se murió esperando entonces algo interesante de esto de por qué en las poblaciones africanas es tan abundante este alelo es porque siempre vemos este tipo de mutaciones algo como un defecto genético pero en realidad lo que estamos viendo es otra cara de la evolución eso se determinó muy bien en el siglo XX Dovshansky y estos grandes genetistas llegan a la conclusión de lo que lo que estamos viendo en realidad es otra cara de la evolución no es un defecto es otra cara de la evolución o como otro lado de la moneda ¿por qué? porque resulta que estos individuos los eritrocitos en forma de OZ son resistentes a la malaria y sería una explicación de por qué es abundante este alelo en las poblaciones africanas lo cual pues es bastante interesante por ejemplo decir que la contraplasia es un defecto vamos a inventar un virus ahora tipo coronavirus que solo ataque a los que no sean a contraplasia pues ya no veríamos la contraplasia como defecto la veríamos como una cualidad entonces ojo no nos vayamos siempre con la idea de defectos o algo anormal no 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 es regular o diferente punto y finalmente ya expandimos un poco la tabla en el que la dominancia completa o herencia mendeliana en una F2 al analizar un carácter tendríamos 3 a 1 si fuera herencia intermedia 1, 2, 1 o dominancia también 1, 2, 1 si hay un alelo del etéreo tendríamos 2, 1 si es que es recesivo acuérdense y si hay 2 genes involucrados en un carácter veríamos la proporción 9, 3, 3, 1 si fueran 3 genes pues veríamos 27, 9, bla, bla, bla etcétera pero aquí no me quedo con 2 genes en realidad hay más razones por las cuales se pueden modificar las proporciones mendelianas hasta ahorita hemos visto estos en otra sesión vamos a platicar sobre las interacciones génicas que hasta ahorita sí platicamos una por ejemplo la coloración cuando dos genes afectan un carácter es una interacción génica pero hay interacciones génicas de otro tipo que es las que vamos a ver en otra sesión y también en otras sesiones verán la herencia autosómica es decir ligada al sexo y la herencia citoplasmica pues por ahora es todo este muchas gracias